Bueno, si Venezuela por tradición en sus contratos petroleros y los contratos de extracción con compañías internacionales pues se firmaban cláusulas de arbitraje. Creo que hay que recordar que para poder acudir a un arbitraje uno tiene que pautarlo en un contrato o en el momento que se suscita un problema pues pautarlo con la otra parte. Porque el ir al arbitraje significa que la gente voluntariamente está desechando la posibilidad de ir a la justicia que llamamos ordinaria, no despectivamente, sino la justicia ordinaria porque es el recurso ordinario que tienen los estados que es la justicia. Y claro, la experiencia de Venezuela en estos, vamos a llamar procedimientos arbitrales ha sido siempre, digamos, centrada en lo que están establecidos en esos contratos en materia petrolera. Entiendo que es así, y ha habido experiencias muy recientes. No sé si puedes referir alguna. En materia petrolera, hay varias cosas. Primero, hay que estar muy conscientes que el arbitraje en materia comercial es una cosa. Sus fuentes son los contratos que firman las partes cuando incurren en un negocio que normalmente un negocio petrolero pues es una situación gana-gana. Los negocios petroleros tienden a firmarlo, tienden a firmarse, en esos contratos tienden a firmarse estos centros de arbitraje que son a nivel internacional, como lo son la Cámara de Comercio Internacional, o sea, la Corte Internacional de Arbitraje, la Asociación Americana de Arbitraje, el Centro de Arbitraje de Estocolmo, el Centro de Arbitraje de Sindacur, que son centros que fueron ideados y pensados para las empresas. En los años 60 se creó un mecanismo distinto que también es un arbitraje institucional, lo que quiere decir que hay un centro que administra esos casos, pero ya es distinto porque es el tema del arbitraje en materia de inversión. Obviamente en Venezuela, en temas de energía, pues hay muchas, y los famosos casos que se escuchan en prensa son arbitrajes en materia de inversión, que son distintos a los comerciales porque su fuente son los tratados de promoción y protección de inversiones que firman los países entre sí. Interesante. En el próximo bloque vamos también a explicar cómo se aplica el arbitraje entre emprendedores, empresarios en Venezuela, en nuestro país. Pero antes quería hacer mención de algo muy interesante, sobre todo para los oyentes de TNO Radio, ya que esta radio tiene en este momento el segundo lugar como radio online en Venezuela y eso ha sido producto de la postulación que han realizado los oyentes dentro de los premios de la radio venezolana. De esta manera se demuestra la consolidación que tiene TNO Radio.